En esta ocasión vamos a discutir una publicación realizada por Julian Stewart que originalmente se hizo en 1955 pero fue reimpresa en este manual de Paul Bohannon y Mark Glaser que es un manual de lecturas en antropología, lecturas clásicas en antropología. Vemos que estos autores inician contextualizando brevemente la vida profesional de Julian Stewart y también contextualizan un poco a nivel del contexto histórico en el que se encontraba este investigador. Empecemos viendo aquí en la página 334 que el objetivo de la ecología cultural sería entender el efecto del entorno sobre la cultura y para esto va a ser preciso entender los procesos relacionados con la adaptación de la cultura al ambiente o al entorno natural. Noten acá como él va reintroduciendo algunas ideas del evolucionismo. Recuerden de la página anterior 333 en esta sección de la introducción, recuerden que los autores nos comentan que el reto de Stewart fue reintroducir y readaptar varios de los planteamientos evolucionistas para esta época que estamos hablando posterior a 1930-1940. Ok, y aquí continuamos viendo que el problema que Stewart plantea tiene como propósito ir justificando la necesidad de plantear un enfoque teórico que integre tanto la cultura como la ecología. Pero movámonos aquí a la página 335. Por ejemplo, respecto a este problema que Stewart plantea y la justificación o la argumentación que va dando, vemos que para Stewart la ecología humana resulta ser más una herramienta, algo así como una teoría de la observación según lo habíamos visto en la propuesta de Gandara Vásquez. Por lo tanto, vamos notando que la ecología humana enfatiza en los aspectos biológicos, dejando de lado los aspectos sociales. Es decir, la ecología social o la ecología humana omite los procesos sociales que están vinculados con la evolución humana. Esto como un ejemplo muy puntual que él va señalando. Además, vemos que para entender el comportamiento cultural, entender el comportamiento cultural va más allá de entender la evolución biológica, pues la cultura no se origina en un proceso genético. Por lo tanto, la cultura no se puede entender de igual modo que los aspectos biológicos. Esto es interesante de apreciar, pues acá vemos que si bien Stewart retoma ideas evolucionistas, nos dice que la evolución cultural no podemos entenderla de la misma manera que se ha entendido la evolución biológica. Pero movámonos a la página 336. Acá vamos viendo que si bien los humanos son seres biológicos, los grupos sociales no pueden entenderse únicamente en términos biológicos. Aquí va desarrollando más estos argumentos de la página 335. Por lo tanto, los seres humanos deben entenderse también de manera histórica y de manera cultural. Y continuando en la página 337, acá vemos que Stewart va introduciendo su objetivo principal, que sería la adaptación cultural al ambiente. Para lo cual, él plantea no es posible entender este tema desde planteamientos universalistas. De modo que aquí nuevamente vamos viendo cómo separa sus ideas de las clásicas ideas propuestas por los evolucionistas unilineales. Y por lo tanto, Stewart va a centrar su discurso en términos más de carácter particular o particularistas, podríamos decir. Además, Stewart dice que este tema se aborda desde el estudio de los modelos culturales. Nuevamente, vemos ese énfasis en la urgencia de una perspectiva social antes que un énfasis biológico. También podemos ver la postura antropológica que ha planteado, la postura antropológica en general para la época que ha planteado que los factores históricos son los que determinan el cambio cultural, no los factores ambientales. Sin embargo, estos últimos producen procesos diferentes en distintas regiones geográficas. Por lo tanto, vamos viendo que para que la ecología cultural lo que pretende es conjuntar el enfoque de la ecología humana con un enfoque antropológico, en donde tanto la cultura como el ambiente sean aspectos claves en el estudio de los grupos sociales y sus cambios a lo largo del tiempo. Y si continuamos en la página 338, noten acá una reflexión respecto al concepto de área cultural, el cual, recuerden, se popularizó durante el predominio teórico de la historia cultural. Aquí aprecien que detrás de la reflexión de Stewart hay una crítica hacia los principales conceptos de la historia cultural, porque estos conceptos no están involucrando el factor ambiental con la importancia que él nos menciona. Aquí es bueno recordar del curso de teorías antropológicas 1, la lectura de Stewart y Settler, publicada en 1938. Ellos criticaron fuertemente la visión teórica de los históricos culturales, y esto puede reflejarse en la inquietud de Stewart por repensar algunos planteamientos evolucionistas, así como por incorporar un interés ambiental en estudios culturales. Todo esto que estoy señalando fue producto de la influencia de las ideas de Walter Taylor, quien, recuerden, fue partidario de incorporar diferentes líneas de evidencia en los estudios arqueológicos. Sin embargo, las ideas de Taylor no tuvieron un fuerte impacto en la arqueología de la época. Más bien, van a ser retomadas en este surgimiento teórico de una mayor diversidad de enfoques teóricos posterior a 1950, 1960. Pero sobre eso vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Ahora, retomando la lectura, vemos que si bien Stewart quiere conjuntar tanto una perspectiva biológica como antropológica, no es partidario de un enfoque histórico-cultural, donde las explicaciones históricas sean el énfasis para entender a los grupos sociales, ya que esto relega el rol del ambiente a un papel secundario. Y si nos movemos a la página 339, vemos que Stewart plantea nuevamente, aquí va conjuntando todas sus ideas desarrolladas en páginas previas, y nuevamente señala la necesidad de un balance analítico entre cultura y ambiente. Además, nos plantea un escenario teórico similar a los planteamientos desarrollados durante el periodo clasificatorio-histórico-contextual-funcional. En este periodo, recuerden, fue cuando se empezó a desarrollar una noción sobre el concepto de proceso y sistema, que también vamos a retomar en clases más adelante con la arqueología procesual. Por el momento, es importante entonces ver, relacionado con esto que les mencionaba, que la propuesta de Stewart sobre la ecología cultural plantea que todos los elementos que componen a los grupos sociales interactúan y se influyen en uno al otro. Por lo tanto, el ambiente influye en la cultura, y esto impacta en la economía, que a su vez influye en la religión, y viceversa, o por lo menos en una línea de interacción en donde la religión incide en otros aspectos que finalmente van a incidir en el ambiente. Por lo tanto, la sociedad se visualiza como un complejo de interacciones entre elementos internos y externos que son de carácter interdependiente. A pesar de que la ecología cultural comparte algunos elementos en común con el neo-evolucionismo, como van a poder ver a partir de la lectura de White, publicada en 1982, Stewart plantea que la ecología cultural se distancia del neo-evolucionismo, ya que el neo-evolucionismo supone que la cultura surge de la propia cultura, y no de la interacción de múltiples elementos internos y externos de la sociedad. Además, vemos que Stewart plantea, más adelante, que el problema y el método, bueno, él va planteando el problema y el método de la ecología cultural, que se cuestiona si las adaptaciones al ambiente son producto de estrategias particulares o si corresponden a patrones de comportamiento humano. De modo que esto, una vez más, va a distanciar a la ecología cultural de posturas más deterministas a nivel ambiental y a nivel económico. A este interés en el ambiente también se suma una perspectiva cultural. Para esto, Stewart explica que todos los elementos de la cultura son interdependientes y aunque la cultura se compone de múltiples elementos, se podría hablar de un núcleo cultural. Este núcleo cultural incluye los aspectos sociales, políticos y religiosos. También nos menciona que los elementos secundarios son altamente variables y estos van a ser determinados por factores histórico-culturales, es decir, factores que están relacionados con las innovaciones y las difusiones. Pero continuemos en la página 340. Aquí vamos viendo que Stewart nos comenta que otros enfoques teóricos plantean una visión normativa de la cultura. Sin embargo, el ambiente puede ser permisivo o prohibitivo, aunque la ecología cultural no está interesada en ver solo estas restricciones o libertades del ambiente para las sociedades, sino que la ecología cultural se enfoca en ver las particularidades de las adaptaciones ambientales. Y en las páginas desde la 341, bueno, al final de la 341 hasta la 342, él presenta lo que sería el método de la ecología cultural. Entonces, movámonos a la 342. Acá vemos que el primer paso es relacionar las técnicas de producción con el ambiente y para esto gran parte del trabajo se enfoca en el análisis de la cultura material, así como variables ambientales. No obstante, estas características ambientales van a depender de las variables culturales que se vayan a estudiar. Posteriormente, o en segundo lugar, se estudian los modelos de comportamiento en un área de explotación particular en donde se implementa una técnica de producción o de explotación también particular. Nuevamente, vemos el llamado de atención de Stewart respecto a no caer en explicaciones difusionistas, las cuales fueron frecuentemente utilizadas en la historia cultural. Más bien, por el contrario, debemos, él nos menciona, debemos prestar atención al entorno y sus influencias en las decisiones culturales. Pero continuemos en la página 343. Aquí, finalmente, vemos que en el tercer paso se debe reflexionar si los modelos de comportamiento son producto de la explotación del ambiente que influye en otros, más bien, perdón, repito, debemos reflexionar si los modelos de comportamiento relacionados con la explotación del ambiente influyen en otros aspectos de la cultura. Ya que él comenta que las estrategias de subsistencia no siempre van a determinar los cambios sociopolíticos. Por lo tanto, vemos que este último paso requiere de una aproximación holística que involucre un entendimiento tanto del núcleo cultural como de los elementos secundarios, es decir, los aspectos que van a estar determinados por factores culturales. Por último, podemos ver que la ecología cultural plantea una aproximación teórica y metodológica que va a buscar regularidades o patrones de comportamiento humano en relación con las adaptaciones particulares de los grupos sociales al ambiente. Eso antes, vamos a instá VP punto anto y se ve en un año. Gracias por ver el video